Da la impresión de que la Presidente es la más votada dentro de su partido. De ninguna manera la consideramos como una derrota, porque aquí no hay, digamos, es una elección primaria. La verdadera campaña comienza mañana, con vistas a las elecciones del 23 de octubre. Nosotros creemos que la segunda posición corresponde a Alfonsín y González Fraga. Esta es por lo menos la información que nosotros manejamos, pero todavía faltan realmente muchas mesas. Dentro de la estrategia electoral con vistas al 23 de octubre, el radicalismo ha conseguido un muy buen resultado. Creemos sinceramente que estamos diputando con dual del segundo lugar. Una cuestión absolutamente previsible y que la Presidenta iba a ser la más votada hoy también era previsible. Yo no creo que ninguno de ustedes se sienta sorprendido por esta circunstancia. Acá el verdadero desafío era entre Dualde y Alfonsín, sin desmerecer naturalmente al resto de los dirigentes. Yo creo que esto no puede considerarse como números definitivos para el 23 de octubre. De ninguna manera la campaña presidencial se inicia mañana.